¡Pito, pito! ¡Y yo! ¡Para un año que a mí me toca! Pa' un año que a mí me toca, canta temprano en preliminar Pues vaya suerte que tengo, me toca después de martinear ¿Cómo vamos a sorprender al lado de esas voces? Pero haciendo el bailecito a martinear, el hecho cojones Y él no Él dijo una pasada y yo sabía quién faltaría Van de la ciudad invisible, el nombre que viguería Y tiene que ser invisible porque no ven ni la barbería Imagínate una chirigota, segundo premio que va a cantar por todos los lados Y terminan confinados Y eso sí que te dé gracia ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡En mi vida sexual! En mi vida sexual yo necesitaba más apetito Porque cada vez son menos y cada vez ya son más cortitos Que cuando tenemos tiempo para estar los dos a solas En vez de hacer el amor nos ponemos a hacer la lista a la copa Le dije yo a Bichari que me metiera en algún juguetito Y me colocó ahí en pompa Y dijo, ahí voy cariño Se puso a meter juguete y recogió el cuarto de los niños Imagínate una chirigota, segundo premio que va a cantar por todos los lados Y terminan confinados Y eso sí que te dé gracia ¡Pito, pito, pito!